Bueno, y estamos con un móvil en Pilar, ya nos están escuchando. Es un día muy especial para Pampita porque hoy inauguran, ahí estamos viendo una plaza en honor a su hija Blanca, un homenaje hermoso que no queríamos dejar pasar, queremos estar ahí porque así como ella siempre está en la cotidiana con los otros y para hablar de cosas que parecen no importantes... Sí, pero la plaza se va a llamar Blanca. La plaza se va a llamar Blanca. Así que queremos acompañarla y ver este momento emotivo, ver cómo la van a recordar a Blanca, qué es lo que van a hacer. Pedro, te escuchamos. Hola, Denise, hola a todos en el piso. La verdad que acá se vive un clima muy conmovedor, estamos todos bastante conmovidos porque claro, hoy es un día muy especial porque Carolina va a estar inaugurando la plaza junto a sus seres queridos, familiares, incluso también hay cámaras, o sea que la verdad que hay un despliegue bastante importante y solo hay que verte lo muestra primero de manera exclusiva. Acá está Caro, acá está Luciana, que son las que impulsaron toda esta movida porque ya lo vienen preparando de hace bastante y por lo que tengo entendido era algo que venían como ya cuadrando desde hace cuánto tiempo más o menos. Se lo explique Luque, ella fue parte de todo esto y en representación también de Matilde, que es la otra amiga, porque lo hicimos entre las tres. Pero bueno, contales un poco cómo surgió la idea. Ay, estoy muy contenta. Luciana, amiga de Pampita. Sí, amiga de Pampita y madrina de esta beba en camino. Hola, ¿nos escuchan las dos, Pedro? Sí, sí, sí. Ah, hola Caro, hola chicas, un placer, gracias. Nos encanta estar en un día como hoy, Caro, acompañándote. La verdad que siempre estás, siempre te tomás el tiempo para darnos una nota, para contestar, siempre tan divina, así que hoy no podíamos faltar. Es un día muy especial, la verdad, nos encanta estar acá. Gracias, gracias por acompañarnos. No, no, gracias por participar. Bueno, ¿cómo surgió? Nos pusimos a charlar, un grupo de amigas. Esto surgió, sí, hace dos años, en un cumpleaños de Blanca también. Caro nos contó que ya estaba, se sentía preparada para homenajear a Blanca y quería homenajearla de un lugar de mucha alegría, de un lugar de felicidad para otros chicos. Y hablamos de la posibilidad de hacer una plaza. Y a partir de ahí fueron como todas señales, todas señales que fueron surgiendo. Y bueno, nada, de golpe yo estaba en un lugar donde había una monjita pidiendo que necesitaba ayuda para hacer una plaza. Y yo la casualidad que era una monjita chilena. Nuestros hijos son chilenos, para nosotras chiles. Chile súper especial. Salí de ahí corriendo y la llamé a Caro y le dije, Caro, esto es una señal, una monjita chilena pide ayuda para hacer una plaza. Claro, era, éramos nosotras, sin duda, sí. Y Caro me dijo, sí, 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 ya mismo decíles, contáles, vinimos, las vimos. Nada, nos enamoramos del lugar, del hogar Santa Marta, que ayudan a 300 chicos todos los días. Ay, qué lindo. Y bueno, a partir de ahí se fue sumando gente. Diseñaron todo, armaron los juegos. Las chicas que ven atrás, nos juntamos primero con Crucijuegos para contarles la idea, a ver si ellos podían colaborar. Y la verdad que la mejor predisposición y nos donaron este juego. Pero nos dijeron, necesitamos mano de obra. Así que ahí llamamos a primos, amigos, hijos de amigos y todo lo que ven atrás es toda nuestra familia, nuestra gente conocida, nuestros más queridos, que están trabajando desde hoy re temprano, haciendo el pozo, haciendo cemento, llevando, trayendo, movieron los juegos viejos que estaban en el lugar. Y bueno, vamos a terminar la tarde con una fiesta, digamos, porque para nosotros es re especial que esto esté terminado, que a pesar de estar en pandemia lo pudimos hacer. El año pasado había quedado inconcluso porque las medidas estaban súper estrictas. Este año nos hisopamos todos, vinimos acá al hogar, pedimos el permiso. Y bueno, y hoy lo pudimos hacer. Así que para nosotros, después de dos años de pensar esta idea tan linda y saber que tantos chicos lo van a disfrutar, nos vamos a ir con el corazón muy contentos. Es hermoso, la verdad. Ahí, fíjense, me gustaría resaltar un detalle. Sí. Que, bueno, acá vemos el tobogán, que, bueno, obviamente están armando todo, están trabajando. Pero fíjense, vemos como en un cartel la palabra que dice Blanca, es una frase que dice, Blanca, con tu luz, aquí jugamos. La verdad que es muy cómodo. No sé si lo llegan a ver. Bueno, qué hermoso. Qué divino. Qué lindo, ché. Qué lindo proyecto. Y ahí veía, recién contaban, chicas, perdón, que pidieron ayuda, digamos, que lo hicieron entre todos, familia. Lo veíamos ahí a Robert, a tu marido, Pampita también. ¿Era Robert el que estaba atrás? Yo creo que sí, Vivian. ¿El que estaba con la pala era Robert, Pampi? Sí, era Roberto. El que está con la pala ahora es Beltrán. Estaba Beltrán con la pala ahí, ayudando. ¡Ay, qué emoción! Ay, no lo puedo creer, qué amor, están todos trabajando. No, no, no. Ahora, ¿saben lo que hacen? Más o menos hay alguien que los guía. O están así, hay un... Tenemos a alguien que nos guía. Que alargás a los chicos con... Es un programón, viste, el cemento. Sí, sí. Ignacio nos va dando un poco de info, porque es la primera vez que hacemos una plaza, no teníamos ni idea cómo se hacía. Claro, por eso digo. ¿Podemos ir también a Roberto a la charla? Porque si bien está trabajando, pero bueno, aunque sea para saludarlo. Pero está muy ocupado, está con los chicos, además, no, no, deja a Pedro. ¿Qué dice Benjamín a todo esto? ¿Está contento también con este tema? Imagino que sí. Toda la... Sí, toda la familia. Queríamos que también nuestros hijos se queden con un recuerdo lindo. Y aparte de hacer una obra de bien, porque ya hemos venido varias veces acá al comedor y es increíble el trabajo que hacen con tantos chicos. Los apoyo escolar, también tienen un centro de salud. Bueno, muchísimas donaciones. Pueden buscar en Instagram el Hogar Santa Marta y todo lo que tengan para ayudar, siempre es bienvenido. ¿Cómo es en la cuenta? Porque son muchísimos los chicos que encima año a año son cada vez más. Hogar Santa Marta. Sí, está muy simple, arroba Hogar Santa Marta. Cosas indispensables que pueda la gente donar, que pueda ayudar. Todo lo que se dona, ellos después hacen una feria y eso les sirve para el comedor. No tienen conexión con ningún partido político, ni mucho menos, se autoabastecen con donaciones. Qué importante, ¿no? Porque además de hacer un lindo acto, también pueden ayudar a contribuir a la alegría de un montón de chicos que por ahí la han pasado no tan bien. Hemos venido cuando están los chicos y de verdad que usan mucho los juegos. Es un lugar para ellos, es un refugio donde tienen toda la contención, la ayuda, donde aparte de su alimentación se los contienen un montón de otras situaciones también. Así que para ellos es una segunda casa. Y queríamos dejarles su segunda casa con una plaza hermosa. Pampi, ¿de cuántos meses estás ya? Ya has perdido la cuenta. Seis, ¿no? Siete. De siete. ¡Ah, ya está! Siete ya. Último trimestre. Sí, tiempo de encuentro. ¿Y cómo venimos con tema antojos, náuseas, todo eso? No, ya fue. ¿Ya fue? Sí, eso es el primer trimestre. No, nada todavía. Voy a inventar algo. Y sí, que se está confiando. Aprovechó ahora, pedí, pedí. No, pero además la energía que tenés, porque hoy hiciste de todo. Sí, tengo que aprovechar. Hoy hiciste de todo. Sí, hoy vengo del ensayo. El ensayo. Porque vamos a bailar un tanguito también en la apertura de Showmatch. Ah, bueno. Era un secreto, pero ya se filtró por toda la noche. Nos enteramos. Pero bueno, terminamos el día con todo. Así que gracias, chicos, por venir a acompañarnos. No, un placer. Un placer. Un placer. Gracias. Con la verdad, Santa Marta. Somos muy, muy agradecidos. No te molestamos más, Pampi. Gracias, eh. Gracias a tu amiga también. Gracias, Pedro. Un beso. Un beso para toda la familia. Gracias. Y a los chicos, unos genios. La otra amiga que no está. También. Sí, dale. ¿Quién más? Y a Cruz y Juegos, que el juego es hermoso. Gracias por todo. Gracias, gracias, Caro. Es, sí, un juego divino. Además, los chicos aman los toboganes así con el, viste, que es el tubo. Que se meten por dentro. Yo también. Queda en Derqui. En Derqui queda la plaza. En Derqui. 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 Sí, sí, sí. En Derqui de Pilar. Es parte del... Claro. Vos que sos de la zona. No, 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 no vamos para esos lados. No, y chicos de acá, de una cuadra. Igual, yo no... Es el 15 de mayo esto, pero no sabían cómo iba a estar ella ese día. Ella a los días que cumple años la hija. No, no, no. Falta el programa. Y al aniversario también. Cada ocho de cada mes. Entonces no quería tirar ese, porque no tenía, a lo mejor, el móvil va ya para el lado del llanto. No, 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 ella se guarda mucho. Cada ocho de cada mes tiene su... Y además, vos viste que ella, cuando empezamos la charla, dijo, sí, queríamos un lugar donde los chicos jueguen. Este es un hogar así, asá. Ella marca el... No la nombró. No, 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 hay que seguir para ella. No, está bien, está muy bien, por eso... Pero sí, no queríamos dejar de estar, porque además es verdad que hay un montón de gente que contribuyó para que esto se hiciera posible, que era re importante para ella. No, y además que pueden seguir ayudando. Ayudar a lograr, agradezó los juegos. No, 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 las emociones así. Pero aparte, qué difícil, porque cumpliría 15 años, por lo que para una mujer significa cumplir 15 años. Sí, mucho amor ahí de parte de la familia, todos trabajando para que esto se pueda llevar adelante. Qué lindos los chicos ahí, ¿no? Por su hermana. Si le mandamos un beso, no, 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 no se lo vimos recién. Así que no se faltan, no, no, no se lo mandemos, porque el beso es recién. No se lo me ha hecho, no lo dijiste. Emendigo. ¡Gracias!